Cuando realizamos fotografías normalmente utilizamos una luz de relleno trasera para separar el personaje del fondo de la imagen. En este caso en concreto esa luz no estaba y nosotros la hemos generado. Si nos fijamos en esta zona y sobre todo en esta, cuando yo desactivo el retoque, vemos como esa luz de relleno no existía y se la hemos dado rápidamente en Photoshop. Vamos a ver cómo hemos conseguido esto. Lo primero que hemos hecho ha sido seleccionar esas zonas. La herramienta que hemos utilizado ha sido la pluma. Vamos a aproximarnos a esta zona y con la pluma lo que tenemos que hacer es ir buscando poco a poco el perfil o el contorno de la zona en la que queremos trabajar. Una vez hayamos conseguido todo el perfil, lo que vamos a tener que hacer es convertir este trazado en una selección. Para ello en la paleta de trazados tengo el trazado de trabajo activo, que es este que tenemos en pantalla en estos momentos, si pincho con el botón derecho yo voy a poder hacer una selección. Voy a darle un pequeño radio de desvanecimiento de 0,5 píxeles para que se fusione mejor con la zona del brazo y por otro lado voy a tener siempre activo el suavizado. En este caso como no tengo ninguna otra selección no voy a realizar ninguna operación. Le decimos ok y como vemos hemos deseleccionado el trazado y ya tenemos toda la selección realizada. Si yo voy a canales esa selección la voy a poder guardar y tener almacenada para cargar en cualquier momento y trabajar con ella. Voy a deseleccionar con control de aquí tenemos ya una selección en la que están ambos brazos ya preparados. Vamos a cargar esta selección presionando la tecla de control y sobre el icono del canal alfa en este caso. El siguiente paso que tenemos que hacer para dar esa luz de relleno es hacerlo de un modo no destructivo para poder en todo momento reutilizarla o manipularla a nuestra voluntad. Para ello lo primero que hago es generar una nueva capa y sobre esa capa es sobre la que voy a trabajar. El tipo de selección que hemos hecho lo que está es protegiendo la zona exterior es decir esta de aquí es la zona seleccionada. Si yo cogiera ahora un pincel y pintara estamos pintando sobre esta zona con lo cual con control z lo primero que tengo que hacer en selección es invertir esa selección al invertir esta zona está protegida yo puedo trabajar lo que quiera no voy a pintar con ella sin embargo esta zona interior está completamente desprotegida y es la zona de trabajo. Para hacer esa luz de relleno lo que voy a hacer va a ser coger un pincel con una dureza mínima y por otro lado un ancho lo más aproximado a mis necesidades en este caso vamos a hacerlo un poco más grande y veamos como ahora a la hora de pintar yo tengo que ir contorneando para que solo se vea un pequeño matiz ya que si me meto mucho dentro de la zona el blanco que puedo generar es demasiado grande. repasando un poco esa línea como estamos viendo yo voy a pintar esa luz de relleno si en un momento dado quiero incrementar más el efecto puedo volver a repasar toda la zona y de ese modo he dado mayor efecto de relleno lo mismo vamos a tener que hacer al otro lado o en todas las zonas que queramos dar esa luz de relleno vamos ahora de seleccionar control de y veamos en esta zona como hemos conseguido dar una luz lateral que está haciendo que el personaje se separe del fondo como lo hemos hecho en un método destructivo de entrada las luces siempre es interesante tenerlas con una modalidad de luz suave fuerte o intensa en este caso le voy a dar luz intensa y ya voy a poder trabajar también con la opacidad para darle mayor o menor intensidad a esa luz de relleno que estoy creando con una simple selección y una capa podemos recuperar fallos que a la hora de hacer la toma no hemos tenido previstos o no hemos podido solucionar con lo cual es un buen método para rellenar determinadas zonas de luz